Mi nombre es Aníbal Riviao Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cubum Paco y es preso político. En la mañana de ayer me dirigía hacia la célula Los Maceos, donde fui interceptado por la policía política, el agente Ricardo y el agente Alejandro y dos más de la Seguridad del Estado que no conozco. Fui trasladado para la estación de la segunda unidad del Palacete. Allí fui golpeado, multado y amenazado con armas de fuego. El motivo de la detención fue para robarme el teléfono, para robármelo y quitarmelo completamente. Pero yo digo una vez más, digo una vez más que sin teléfono o con teléfono, Cuba seguir mi activismo político firme a mi causa y porque yo deseo la libertad, la democracia y la justicia para el pueblo de Cuba.